Música Darío, ¿por qué discutían con Alejo? Contame No, no estamos discutiendo, estamos hablando de cosas nuestras Alejo estaba malo, viste como me contestó ahí No, porque él vende, viste que la madre vende cosas Bueno, me quería vender los, ¿cómo se llama? Los porta-forros Bueno, me compré 20 y pasa que él esperaba Y yo le pagué y no le pagué, por eso se nos fue conmigo Me tenés que pagar, yo te pago la mitad Me contás la verdad, Darío, por favor Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Dios, ¿sabes? Hola ¿Cómo estás? Sí, ya lo conozco Qué lindo el bolichito Bien, ¿viste? Qué lindo, sí, bien puesto Gracias ¿Quieres tomar algo? Sí, sí, un cafecito A mí también es un cafecito ¿Cómo andás? Bien, Darío, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien Bueno, estoy hablando con los chicos y en realidad nosotros queremos el boliche para el barco Claro, nos gustó mucho y queremos hacer una fecha para nosotros solos, para la terminal ¿Parece bien? Está bien Está bien ¿Sí? ¿Puede ser? Tienen una fecha para la terminal Bueno, yo no sé cómo vos te manejás azúcar Bueno, nosotros lo manejamos con... ¿Me traes azúcar o aducarante? Lo que sea Nosotros manejamos con el 70 y el 30 60-40 70-30, ¿cuché? 60-40 No, 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 70, 70-30 Porque si vamos, debutamos en tu boliche, me vas a dar el 70 ¿Eh? So Está bien ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Querés el 70? Sí, por favor Bueno ¿La 70? Sí Bueno, trato de hecho entonces Vamos a estar todos muy contentos ¿Y el tocadisco funciona? Y el tocadisco funcionó y él me sacó a bailar un rock Yo dije, no, no puede ser, estamos soñando Te juro Ay, ¿ves? ¿ves? Sí, es como... ¿Te acordás con el billete? Ustedes, ustedes son juntos, energía positiva pura Tienen un áurea complementaria Yo creo que son el calco Ustedes se deben haber amado en otra vida, ¿no? Sí Sí, se conocieron en otra vida En una vida anterior y no... Y ni esclavos ni príncipes Yo creo que animales serán Así ponele dos calandrias cantarinas O, no sé, dos hipocampos ¿Viste que el caballito de mar es el símbolo de la fidelidad? O dos gatos egipcios ¿Por qué egipcios? Ay, sagrados Hola Muy sagrados Hola ¿Qué tal, mi bebé? ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te fue en la clase? Ay, esto está cortada Bien, bárbaro El director de fotografía es un fenómeno ¿Está fuerte? Sí, está muy bueno, pero es un viejo, tiene 35 años Entonces, para esta, nosotras dos guardamos la bandera Malenca Qué irrespetuosa ¡Ah, hijo! Qué suerte que llegaste Porque necesito hacer unas tomas con la cámara Y te quería usar como modelo No, no puedo No, no estoy cansada No puedo, Valeria, estoy cansado Te estoy diciendo que estoy cansado ¿Eh? Sí, Ale Ale ¿Está lejos? ¿Qué le pasa? Tengo una onda negativa, este pibe vino No vayas ahora, yo te aconsejo Mirá, Roxy, yo sé que es tu hijo Pero últimamente le chifra el moño, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Querés que te acompañe a la plaza y te hago de modelo? Ay, ¿en serio? Otra que Dolores Barreiro Los hago a huyar, mira Bueno, voy a buscar la cámara y vamos Bueno, dale, dale Después lo seguimos Te acompaño un poco, pobrecita Qué complicado me salió este pibe Bueno Ah, mira Te voy a boche, pone Gracias por todo No, por favor ¿Qué vamos a seguir? Gracias, Zucca No me caguetar No ¿30, 70? ¿70? ¿70? Escuchame una cosa Encargate de llamar a la banda Así nos encontramos acá y volvamos ¿Eh? Quedad tranquilo Andá, no Chau ¿Ven? El 70 Chau No, no, acá La gente Quedate tranquilo, viejo Quedate tranquilo ¿Voy a ir? ¿Pasado de mañana? Sí, estoy Ya Ya, chame la gente Un beso Chau, querido Chau Dicentico Me llamaba a su cumpleaños Y bueno Quiere que vaya Voy a ir ¿Dicentico? Sí, el de los fabulosos Cádiz ¿Lo tenés? Somos amigos Hace un montón de años Tengo buena relación Que bueno, no Vos me lo decís así nomás Y a mí como que Me gustaría, ¿no? Por hacerlo O sea Tratas con gente arreglosa Por lo que vean Bueno, pero es mi laburo Yo estoy acostumbrado Para mí es normal Mira, no Ay, no, para mí no No, yo no conozco a nadie famoso No Bueno, si querés Podés venir conmigo a la fiesta Yo te invito Y ahí conocés mucha gente famosa Como vos decís ¿Me estás jodiendo? No, no, de verdad ¿Querés venir? Sí Sí, obvio ¿Sí? Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos Que tratás mal a todo el mundo? ¿Tratás mal a Feli? ¿Tratás mal a Valeria? ¿Tratás mal a todo el mundo? ¿Qué te pasa? No me pasa nada No, cuando se pone insoportable Me pone mal No, no, estás mintiendo ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo Porque no te acompañé A vender la cristalería? ¿Fuiste a venderla? Sí que fui ¿Y cómo te fue? Mal, no vendí nada ¿Y por eso estás mal? Yo te voy a decir una cosa Vos, si querés ser vendedor Tenés que manejar tu ansiedad ¿Viste? Porque si una tarde salís Y no vendés nada No te podés poner mal Y amargarte todo el tiempo Porque así no resulta ¿Está claro? ¿Vos tuviste una tarde bárbara, no? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? Pero por favor Yo no puedo irme un segundo Del boliche ¿Qué pasó acá? Me olvidé decirte Se me cayó todo el jugo arriba Sí, está todo pegoteado ¿Por qué no lo limpiaste, nena? Sí, limpié ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Pero qué ven? Este no es el caballero acaso Que joró un día No volver a pisar mi boliche No, desembucha, vikingo Está bien No te calientes, Emilia Pero no fue él quien Vos, sino sobre lo de ustedes Fui yo Sí Sí, sí, fui yo Yo vi cuando estaba llegando al pool Vi como ven, te partí a la boca ¿Ah, sí? ¿Y por qué se lo tuviste que contar? ¿Para todo el mundo? ¿Buchón maricón? No, Emilia Pará, pará, pará Que me lo contó a mí sola Eso te lo juro Bien chula Sin cruzarlo ¿Y usted? ¿No tiene nada que decir? ¿Y usted qué? ¿Usted se enteró Y me acusó a mí De un modo completamente injusto? ¿Eh? ¿Me condena sin ponerse a pensar un minuto? No sé Pone en duda mi hombría de bien, Emilia Por favor Mamá, mamá Por favor, pedirle perdón a Benito Un momentito, un momentito Que yo acá no tengo que pedirle perdón a nadie Y no me sigan acosando Porque soy capaz de rajarlos a patadas A todos del boliche Pero un minuto Pero un minuto Vos podrás decir todo lo que quieras Sobre mi persona, ¿viste? Pero yo también tengo que decirte algo a vos A ver Y vos sos una mala amiga, Emilia Porque no confías en la gente que te quiere No confías en mí No confías en Chula En Felicidad En Roxy No confías en nadie, ¿viste? Y te cuesta reconocer que conociste a una excelente persona como a Benito Emilia, tienes razón, mi Quingo ¿Vos te creés que vamos a pensar mal de vos porque te enamoraste de alguien? ¿Qué clase de gente te creés que somos nosotros? Ahí está ¿Qué clase de gente son? Ustedes son gente que se meten en mi vida sin que nadie se lo pida Y sería mejor que se metieran en sus asuntos Y me dejaran en paz ¿Ok? Está bien, basta, no hablo más Chao No, no quiero hablar más rata ¿Se me fue la mano? No, a todos se nos fue la mano ¿Pasa que es una tipa muy orgullosa? No, no, no se le fue la mano a nadie, viejo No, no se le fue la mano a nadie ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Qué le pasa, viejo? Es orgullosa como nadie Por favor Está bien, está bien, gracias ¿Veguito? No, que no se vayan Bueno, una buena, Emilia, por lo menos ¡Esa! ¡Vamos, Miquito! ¡Vamos, Miquito! ¡Un besito! ¡Un beso! ¡Un beso! Estamos pidiendo un beso, por favor A ver Dale 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 Vamos, Benito Ya te vi, Benito Dale No, 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 no Un beso, Benito Si vos no sabés nunca, Benito, a ver ¡Esa, Benito! Aguante, Benito ¡Aprojando! ¡Aprojando! ¿Qué es lo pasas? ¿Qué te mataste, Emilia? Estás contentos, ¿no? Eso sí Me vuelven a decir que soy una mala amiga Y los cago a patadas Perdón ¿Dónde está mi viejo, Bonzo? Recién se terminó de bañar Y apurate con eso porque después viene con que tiene hambre ¿Viste? Le pongo un poquito de pancito acá adentro que queda No, no, después le ponés en el plato Bonzo ¿Dónde está? Escuchame una cosita Tengo que darte algo de Alejo Sí, pero no dejes de romper eso No, no, pero lo apagué, pará Es que es algo importante Alejo Lo vio a mi viejo y a Roxy No sé lo que vio Pero se dio cuenta que entre ellos dos O lo que vos sabés, lo que yo sé es eso ¿Ale no le gustó? No, no es que no le gustó, pero hizo un escándalo Yo creo que Jorge tendría que haber hecho más escándalo Pero él no sabés cómo se puso, como loco Es buen pibe, déjalo Es buen pibe Escuchame, quiero saber si yo le digo a mi viejo, no le digo No le diga nada No le diga nada Dejalo que en el fondo es buen pibe ese chabón ¿Pero a vos te parece? Es buen pibe ¿Qué hay? ¿Qué hay de liberación acá? ¿Por qué no? Dejame, deja de comer el pan Porque después no hay pan para la comida Y este hay que revolverlo porque se pega mejor Pero apagué el fuego ¿Por qué lo apagaste? Porque yo estaba casi bien Estaba casi bien ¿Va a venir Canira? No, no Primero que Jessica Y segundo que está la facultad Bueno, ¿va a venir o no va a venir? No, no va a venir Está la facultad A lo mejor viene Tucho Mirá lo que se A lo mejor parece Tucho Bueno, se viene una vez Le puse todo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? No, no va a venir